El recorrido norte de la Real Sociedad Hípica Española, Club de Campo, acoge las dos jornadas del Campeonato de Madrid Interclubes Alevín y Benjamín, con la participación de dos alevines y dos benjamines por equipo de cada uno de los seis clubes en competición. Tras la primera vuelta, Puerta de Hierro lidera la competición con un resultado total de 282 golpes al sumar todas sus tarjetas. Cabe destacar la aportación de Ana Montojo, que ha rubricado 83 golpes, una de las mejores vueltas de la jornada. Con este resultado provisional, supera en nueve golpes a el equipo A de Golf Park, que demuestra la gran cantera de jugadores que tiene al presentar dos equipos a esta competición. En este caso, es destacable la participación de la jugadora Benjamín, Sofía Rodríguez, que con 45 golpes ha presentado el mejor resultado en nueve hoyos. La tercera posición es para Centro de Tecnificación, que defiende el título conseguido el año pasado en el recorrido sur de este mismo campo. Gracias. 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 Gracias.